Alégrate joven en tu juventud y deja que tu corazón disfrute de la adolescencia Sigue los impulsos de tu corazón y responde al estímulo de tus ojos Pero toma en cuenta que sobre todas estas cosas te juzgará Dios El Señor puede iluminar tu camino y llenar de posibilidades el lugar donde solo veías la oscuridad Joven esforzado y valiente, tú tienes la fuerza del Dios vivo Únete al ejército más fuerte, ganemos hoy las almas para Cristo No te dé temor, anunciar la salvación, recuerda que Jesús, Él es tu ayudador No te dé temor, anunciar la salvación, recuerda que Jesús, Él es tu ayudador Tu salvador, tu protector, tu sanador Tu salvador, tu protector, tu sanador Dios te da valor para no desmayar Para seguir adelante y no rendirte Nunca estarás solo El Señor siempre va contigo a donde tú vayas Nunca te rindas Dios nunca te fallará Él obrará en su tiempo y en su voluntad Solo confía en Él Mi Dios te está llamando Mi Dios te está llamando, no le huyas Seguirle a Él no es de cobardes, es de valientes El mundo está buscando una salida Proclamemos que Jesús es la esperanza No te dé temor, anunciar la salvación Recuerda que Jesús, Él es tu ayudador No te dé temor, anunciar la salvación Recuerda que Jesús, Él es tu ayudador Tu salvador, tu protector, tu sanador Tu salvador, tu protector, tu sanador Jóvenes, hoy es el tiempo que nuestro Dios ha escogido Vamos a hacerle frente al enemigo Con el poder de mi Jesús venceremos Jóvenes, hoy es el tiempo que nuestro Dios ha escogido Vamos a hacerle frente al enemigo Con el poder de mi Jesús venceremos No te dejes vencer por el mal Por el contrario, vencer el mal con el bien Jóvenes, hoy es el tiempo que nuestro Dios ha escogido Vamos a hacerle frente al enemigo Con el poder de mi Jesús venceremos Jóvenes, hoy es el tiempo que nuestro Dios ha escogido Jóvenes, hoy es el tiempo que nuestro Dios ha escogido Vamos a hacerle frente al enemigo Con el poder de mi Jesús venceremos Sé fuerte y valiente No tengas miedo ni te desanimes Porque el Señor tu Dios siempre estará a tu lado ¿Qué? Gracias por ver el video.